Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Papadri, estamos en otro nuevo vídeo de fichajes y rumores de esta temporada 2016-2017 Ya sabéis que el mercado de fichajes termina el día 31 de agosto, estamos a nada, a horas del cierre del mercado y está todo patas arriba Patas arriba, se están confirmando muchos fichajes muy interesantes y aún queda mucha tela que cortar Así que venga, vamos a hacer un último repaso de la actualidad futbolística, así que comenzamos Y comenzamos con el fichaje ya confirmado de uno de los rumores que más se han dilatado en el tiempo que es el de Claudio Bravo por el Manchester City El chileno ha firmado hasta el 2020 con el conjunto Citizen y el club inglés pagará 18 millones de euros más 2 en variables al FC Barcelona El Barcelona lógicamente no se ha quedado atrás y al mismo tiempo que Claudio Bravo era presentado en el Manchester City Zilesen, Jasper Zilesen, el holandés, ha sido presentado también en el Camp Nou 13 millones de euros eso que pagará el Barça al Ajax, su club de procedencia y firma el holandés hasta el 2021 Nuevo fichaje en la punta de ataque de Osasuna que ha firmado al Pichichi al máximo goleador de la segunda división de la liga denominada ahora Liga 1-2-3 Hablamos de Sergio León, ex jugador ya del Elche que ha pagado o ha recibido del club Pamplonica de los Asuna 1,7 millones de euros y que firma hasta el año 2020 Otra operación confirmada es la marcha de Lucas Pérez, el jugador más destacado del Deportivo de Coruña al Arsenal inglés Después de un verano lleno, completamente lleno de rumores sobre la marcha del gallego Que si se decía que el Valencia, el Sevilla, el Barcelona, el PSG, luego el Leicester, multitud de equipos se rumoreaban Pues bien, al final ha sido el Arsenal que ha llegado con el dinero y va, bueno, ha pagado ya, se dice que ha pagado ya La cláusula de rescisión de Lucas Pérez que son 20 millones de euros en un solo pago Así, bumba, a Tocateja, 20 millones que no son todos para el Deportivo porque 6 millones irán al PAOC de Salónica griego Que todavía posee un 30% de los derechos de Lucas Pérez y de esos 14 sobrantes, 3 millones y medio irán a Hacienda Que ya sabéis que el Deportivo todavía tiene un acuerdo sobre la deuda que tiene y que irá liquidando poco a poco Pues bien, esos 3,5 millones de euros que irán para Hacienda Por lo tanto, al Deportivo le caerán cerca de unos 10 millones de euros para cometer un fichaje express Para reforzar la delantera porque ahora se quedan un poco cojos con Florin Andone, Marlos Moreno, colombiano Que también está cedido por el Manchester City y Borja Valle Ha habido también otra noticia importante de calado que influye en el Valencia y el Deportivo de La Coruña Como sabéis, el Valencia estaba buscando central y ya tenía prácticamente atado al Sidney Central brasileño que milita actualmente en el Deportivo de La Coruña Pues bien, los derechos de Sidney pertenecían al 70% al Benfica y al 30% al Deportivo ¿Qué ha hecho el Valencia? El Valencia ha hecho una oferta al Benfica para hacerse con el jugador ya Pero el Deportivo por contrato se reservaba un derecho de tanteo Es decir, si el Deportivo igualaba el importe total de los derechos que poseía el Benfica Con respecto a otro equipo, el jugador sería del Deportivo Pues eso es lo que ha sucedido porque con el traspaso de Lucas Pérez El Deportivo tiene dinero, dinerito fresco Y ha invertido 6,5 millones de euros en comprar los derechos de Sidney Ha igualado la oferta de Valencia y se queda definitivamente con Sidney El 100% del pase del brasileño es propiedad del Deportivo Tenemos también fichaje confirmado en el Betis Se trata de el serbio Darko Brasanach Que procede del Partizán de Belgrado Firma por 5 temporadas con el conjunto verde y blanco Y el Betis ha pagado un millón y medio de euros Por los servicios de este centrocampista El Sporting de Portugal, el Sporting de Lisboa Uno de los rivales del Real Madrid en el grupo de la Champions Pierde a sus dos mejores jugadores Porque pierde por un lado a Joao Mario Que después de que hubiera casi la confirmación del fichaje Después que se echarán atrás y multitud de cosas Pues ya se ha hecho oficial Joao Mario firma por el Inter de Milán Por 45 millones de euros Y en el otro lado está Islam Slimani Que había marcado, creo recordar, entre 28 y 29 goles La temporada pasada con el Sporting de Lisboa Y que firma por el Leicester de Claudio Ranieri Se une a la línea de ataque de los Foxys Por un importe de 30 millones de euros Que pagará el Leicester al Sporting de Portugal El Sporting de Lisboa Que pierde dos jugadores muy, porque muy importantes Sergi Samper, centrocampista del FC Barcelona Ha sido confirmado como nuevo fichaje del Granada De Paco Gémez El jugador catalán irá cedido por solo una temporada Al conjunto nazarí Y esta llegada provoca que en el Granada también haya otra baja Se trata del gallego Fran Rico Que al ver que no contará con minutos En el nuevo esquema de Paco Gémez Se marcha cedido también al Eibar Al conjunto Ibarres Pero en este caso se marcha a Eibar dos temporadas Bajo contrato de cesión David López regresa al español El jugador que había estado en el Nápoles Estas dos últimas temporadas en Italia Y que en las últimas horas incluso había pasado reconocimiento médico con el Betis Al final la operación se fue completamente al traste Y llegó el español con el dinero por delante Para llevarse a su canterano de vuelta al conjunto Periquito 4,5 millones de euros que paga el español al Nápoles Y David López que firma hasta el 2020 Como ya os digo, con una de las posibles regulaciones de esta temporada El español de Quique Sánchez-Flores Más fichajes en este caso El Sevilla refuerza su portería Con el internacional italiano Salvatore Sirigu El ex portero del PSG Viene cedido por una sola temporada Sin opción a compra Viene a reforzar la portería Después de la lesión Que ha tenido el compañero Portero también del Sevilla David Soria El canterano que ha tenido una fractura en una mano Así que por ese motivo Sirigu estará una temporada En el Sevilla Pues al final Es el Sporting de Gijón El que se hace con los servicios de Douglas Ese jugador del FC Barcelona Brasileño Que no ha tenido nada de suerte O no ha podido demostrar su verdadera valía En el Barça Y que como decimos Se marcha cedido al Sporting de Gijón Por una temporada Sin opción a compra Y donde el Barcelona Se hace completamente Con todos los gastos de la operación Paga el sueldo del futbolista Y los gastos De todo lo que es el importe De tramitaciones y demás Todo a cargo del Barcelona El Sporting de Gijón No paga absolutamente ni un duro Por la cesión De este jugador de Douglas Casi 6 millones de euros Eso es lo que ha tenido que pagar El West Ham Para hacerse con la cesión De Simone Saza Delantero italiano Que procederá a Juventus Y que Sustituirá a Andy Carroll Temporalmente Tras esa lesión Del delantero inglés Hay una cláusula Por la cual Si el delantero italiano Disputa más de 20 partidos Con el West Ham El equipo londinense Está obligado A comprar al jugador Por 23 millones de euros Así que esperemos a ver Que pasará Con Saza Y su rendimiento En el West Ham Uno que retorna Que vuelve A la liga española Otra vez Es Giuseppe Rossi Tras su paso por Villarreal Levante En este caso Ficha por el Celta de Vigo Que ha hecho La operación Con la Fiorentina Que era su club De procedencia Pero de la cual Todavía no se saben Detalles Cifras Y duración de contrato Pero lo que si se ha confirmado Ya oficialmente Es la llegada De Giuseppe Rossi Al Celta de Vigo Y para terminar el vídeo Otro fichaje Confirmado Del Eibar En este caso Hablamos de Nano Mesa Joven canterano En el Tenerife Que es Una de las Jóvenes promesas Del fútbol nacional Que apunta muy alto Y que seguían Muchos clubes de primera división En este caso Es el Eibar Que paga 3,2 millones de euros Por el fichaje De este jugador Tenerfeño Este jugador canario Veremos Sus evoluciones En el conjunto Porque promete mucho Nano Mesa En la primera división española Aquí termina El repaso de hoy Ya sabéis que el mercado De fichajes Está puntito A puntito De cerrarse El 31 de agosto Se cierra En las principales ligas Y estaremos ahí Dispuestos A contaros Las últimas novedades Del mercado En esta serie De fichajes Y rumores Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Un like Compartidlo con vuestros amigos Suscribíos al canal Si no lo estáis Para seguir viendo vídeos Y nos vemos En el siguiente Hasta luego Venga compapadre Y para cerrar el vídeo Tú levantas la copa Que yo levanto el vidrio Y brindo con mi tropa Hoy son Alex y Mateo Esta outro Podría salir en Vimeo Estoy tocando el cuero No de una chaqueta Sino de un balón Si es de espalda Y me convierto en paugasol Y te tapono Mi familia Es nuestra zona de confort Es mi resort Tenemos álbum No de fotografía Sino de cromos Yo Si supiera Rosalía Que su rosa es venenosa Y este zombie Se ha clavado sus espinas Mis palabras No se las lleva Alcatrina Si te ha gustado el vídeo Rebobina Si supiera Rosalía Que su rosa es venenosa Y este zombie Se ha clavado sus espinas Mis palabras No se las lleva Alcatrina Si te ha gustado el vídeo Rebobina Yeah Que bonito Es el plaf Tío Suscríbete Para más vídeos Como este Ha Ha Un saludo Pequee Gracias.